Viaja a Acapulco, el destino turístico más clásico de México, y disfruta unas increíbles vacaciones en Park Royal, un excelente hotel todo incluido. Ya sea en familia o en pareja, este sitio es perfecto para descansar gracias a sus impecables habitaciones y una increíble panorámica hacia la exclusiva área de Playa del Secreto. Disfruta la gran variedad de amenidades, restaurantes, piscinas y del increíble ambiente de Park Royal. Además, para ese día tan especial, deja que este alojamiento sea la sede perfecta para tu evento. Descubre la distinción de Park Royal Acapulco y déjate consentir. Reserva ahora mismo tu estancia a través de bestday.com. Ingresa a nuestro canal de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.